White Diamond White Diamond Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor, ahora estoy mejor, ahora estoy mejor así Tú fuiste mi drag, yo fui tu Rihanna Y tú la gasolina que prendía en llama Con Manuel y Karol G un secreto en la cama Y tú eres del pasado, ya no siento nada Lo hacíamos tan rico que llegamos al cielo Fuiste una partida y me pasé todo el juego Quisiste volver y se marchó tu vuelo Me apagó tu corazón la reina de hielo Te quiero decir, ahora que entendí Que gracias a ese tiempo sé que es mejor así De nada vale hacernos daño queriendo que este amor a mí vuelva Te quiero decir, ahora que entendí Que gracias a ese tiempo sé que es mejor así Es mejor así, no, no Ya no queda nada de mil noches pasadas Que estaba enamorada y eso no lo esperaba Ya no queda nada de mil noches pasadas Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor, ahora estoy mejor así Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor Ahora estoy mejor así Ahora estoy mejor, ahora estoy mejor Ahora estoy mejor así Yo Santa Ana le lo mando Uy, esa pira reina de hielo Mira dime salsero, yo me está frozen